Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos, seguimos en Pony Island capítulo 2 Falta archivo esencial, voy a bajarme un poco el volumen y voy a bajar un poco el volumen de aquí porque parece que está bastante fuerte Un segundito, yo lo tenía, joder, lo tenía el 16 Eh, voy a bajarle más, ah si, vale, falta archivo esencial Pues, vamos a continuar Satan Tech Inc Vale, ahora tenemos selector de perfiles de usuario Y podría tirar, que me apunte aquí porque luego más adelante ya veréis, os salen los códigos y podéis verlos La verdad es que podría mirarlo, pero no En corrupto no podemos, entramos, nosotros entramos como invitado, este es el desarrollador del juego y este es el que nos ayuda, no sé si os acordáis Vale, en el que nos ayuda nos pide contraseña En este nos pide, esta contraseña me la sé de memoria, podría entrar a ver que se cuece dentro Pero vamos a... aquí no hace falta contraseña ninguna, ¿vale? Movido Corrupto, 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 triángulo Punto PNG Corrupto, corrupto, mensajes Me signo El Pony Galaxy Y la guía Continúa Tras encontrar los perfiles de inicio de sesión, adquiere el invitado y dale al botón de aceptar No se necesita contraseña Haz clic en mensajes Desde el acceso de mensajes para hablar conmigo de nuevo Y luego pone ahí como... ¿Eh? Pues vamos, mensajes Tienes un mensaje Por favor responde esto cuando veas este mensaje Hola Bien, me alegro de verte Ese azacer estaba loco Falso profeta decía ¿Sigues ahí? ¿Qué ha pasado? Ha sido como un... Lo has hecho bien Con ese primer archivo esencial, Renfield Sin embargo, aún tenemos que encargarnos de dos más A pesar de la cantidad de datos que se han corrompido La seguridad será mejorada No me va a resultar fácil abrir otro portal Tengo una idea Entra en mi perfil La contraseña es 2734 Pues cerramos sesión Nos vamos aquí 2734 Ya estamos dentro Lo lograste Bienvenido a mi hogar Él no ha adivinado mi contraseña por el momento Bueno, ahí va mi plan Abre la herramienta buscar programas Buscamos programas Venga Sí, es esa Esa es Necesitamos encontrar un programa con la seguridad más baja posible Si lo hago con un menos de 5% Podría permitir abrir otro portal al segundo archivo esencial Necesitamos algo que esté realmente mal programado ¿Vale? Pues Decodificar Bajamos así Buscamos en seguridad De menor a mayor Y subimos esto ¡Ahí va! La verdad es que los puzzles son absurdos Pony Island Ven lo que quiero decir Si quieres liberte de esta máquina Debes adentrarte en Pony Island una vez más No te envidio Pero alguien tiene que hacerlo Encuentra a Pony Island y juégalo Tan rápido como pueda Abriré un portal para ti Puede merecer la pena echarle un vistazo al perfil corrupto del lado mío Del mío Ok Ojalá pudiera ayudar más Pues sí La verdad es que sí S de Satan S de Satan Buscar programas Ocupa el 88% Ah no Esto es seguridad Y en corrupción Lo que más corrompe es Search program Vale Pues vamos a Buscar programas Movido Vamos a Corrupto Ahora sí podemos Ahora sí le damos muchas veces aquí Metemos una contraseña Pero vamos a ver Ahí va Y entramos Directamente Eso no sé qué es aún Ey eso es algo Porque suena Aquí no suena Y aquí sí suena Copia Contraseña Corrupto Y corrupto Invitado Ninguna Hopeless 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 Coño 2734 Corrupto I am Error Y La del desarrollador es Ponies Que si ya me acordaba Vale Pues Podemos ir Directamente A ponies Me gustan los ponies Eh Eso tiene que ser algo Pony Island Bienvenido de nuevo Corrupto Los colonos de Satán Esto ya lo hice Va generando por ejemplo ladrillos Te lo gastas en un asentamiento Comparativa Vas haciendo así Más madera Compracarta Lanzar 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 Yo voy haciendo así Hasta que sale algo 666 Y ahora me dieron un ticket Por hacer esto Os lo enseño Para que vosotros Podéis hacerlo también Alas de pony Esto es otra pista Mensajes Gracias Sigue siendo demasiado bueno Para mi Ya lo hubiéramos venido De nuevo Hola ¿Me dirá algo? No me dice nada Digo a lo mejor Esta un poco Tiene mensajes Nada Pues vamos Pony Island Tenemos que ejecutarlo Tenemos que volver A Pony Island De nuevo Que sea lo que Dios quiera Vale Créditos Modo Aventura No quiero Modo Aventura No 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 me gusta Modo Aventura Algunos cambios Seguro El modo Aventura Es una Revolución No sé si os acordáis Que Por favor Tenerse de hacer trampas Esta vez Perdón Que El otro modo de juego Va saltando Vallitas Y al final Saltas encima De Lo mismo Que saltas Cuando te terminas La pantalla de Super Mario La banderita esa No vas a solucionarlo Ya te lo solucionaré yo Vale Este es código Como ya os expliqué Es código chungo Vale Pues esto lo que hace Es que me teletransporta De aquí Para Para la otra parte Ahora continúe Eh Puzzle fácil El test Demo Mechanics Ups Esto no es nada Y esto tampoco es nada Vale Pues el Null Line Line No lo vamos a saltar Ha llegado por acá Efectividad Dificultad Más Más Vale Modo Aventura Ahora si que podemos jugarlo Bueno Como lo ha tenido que hacer De correr prisas Bueno Pues tenemos el Super Mario 3 O el Super Mario World Ese No me acuerdo como se llamaba Y ahora adentro Pues tenemos que seguir saltando vallitas No Vale Vale, vale, vale Poder del láser Tenemos Vamos a Porque no se como Como Ha estado tocándole Tenemos que hacer Que el poder del láser Sea Brutal Vamos a poder Ponerle mucho poder del láser No se yo si varía Yo le puse creo que 10 Voy a beber mientras Recuerda que aquí Nos baja uno Y ahora Vamos a ponerle esto Vale Pues vamos Láser Láser Tocho Le hemos hackeado dos veces Ya el juego O sea Este modo de juego Para el inicio es uno Y este es otro Que nos ha permitido Tener el láser Vale Los tiempos los tengo medidos Más o menos Oye Debería bajarle O pegarme esto Así mejor Vale Pues ahora tenemos Ah vale El gran salto Vamos Vamos Oh Volver Ese nivel Es algo Difícil Hombre Algo difícil No es bastante imposible Aquí Pues vamos para acá Y Nos sacamos Aquí La experiencia No No la he caído encima Mierda Quería que me Quería que me lo haces Cuando estoy en el aire Otra vez Lo mismo Tío Es el puto Salto ese Tengo que hacer Un salto corto Muélete Hijo de puta Tenemos que subir Experiencia Tenemos que subir Bastante experiencia Uy va Y casi me da Ahí estamos Pues sí Gracias ordenador Che Che Quieto ahí Quieto ahí Y aquí voy a poner Este Venga Venga experiencia Venga experiencia gratis Venga experiencia gratis Voy a dejarlo A ver si consigo A ver si consigo 1000 de experiencia O 600 No sé si hay algún tope A ver si me dan otro ticket Este juego de conseguir ticket ¿Vale? De ir forzando No forzando Sino haciendo cositas Para ver ¿Qué ocurre? Y así además Como el juego Tampoco es muy largo Y tenemos que matar Al segundo Archivo Necesario Archivo No sé como lo llaman No me acuerdo Como lo llaman Vamos a conseguir Mucha experiencia Necesitamos Solo necesitábamos 99 Pero bueno 620 640 660 No No hay tope Es 666 Podría ser Podría haber sido Un guiño Vamos a esperar A 1000 Y en el momento En el que lleguemos A 1000 Si veo que tal Pues Paso Le dejo pasar Y ya está Ahora tenemos que poner Este de aquí El salto Aquí Para que cuando llegue aquí Salte De volver experiencia A cero Para continuar Hacia abajo Pues no No me han dado más Una pena Menos 20 Ala Buah De golpe Ya desbloqueado Las alas Eso es una Eso es una queja Muy grande Que hacen los desarrolladores Tramposo Es una queja Muy grande Muy grande Que los desarrolladores Se quejan de eso De que Es injusto Que ellos desarrollen Un juego Con una idea Y que Bueno pues Nos salen alitas De demonio Y que los jugadores Hagan lo que les sale De la polla Con esa idea Esto no sé Cómo cogerlo Ya lo intenté Y no sé cómo ¿Veis? Cuando uso las alas Hace como un estallido Como que se corrompe Porque son trampas Lo que he hecho Igual que El Láser No es como tal Un Una herramienta Del propio juego Sino que Le he sacado yo Hackeándolo Y por eso Tiene ese aspecto Arriba Vale Voy a tirar para acá A ver si consigo Coger eso Porque No pude la otra vez Esto lo cogí Y no sé qué es Y ya está Eso es un Un Es una Un mapa solo Para coger eso No me deja No puedo Lago Ticket Acantilado del juicio Uy casi Es que he soltado Uno en vez del otro Un dedo Porque el láser es con La derecha Y el Saltito El salto con la izquierda Y mantenerla Está pulsada Vale 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 Va bien Va bien Va muy bien Vale Estoy siendo un experto En los juegos De plataformas No Quiero el ticket Quiero el puto ticket No tengo donde Hackear por aquí Cerca Aquí arriba Pero no Quiero el ticket Vale Vale Quieto ahí Vale Null Reiniciamos Vale Volver Bar a cero Tengo que hacer Que bar sea Menor Menor Vale Entonces tiene que pasar Tiene que pasar por aquí Y tiene que pasar por aquí Pasa para acá Pasa para acá Bar menos uno Bar menos uno Vale Y sigue para abajo No Volvería para arriba Sigue así Tal Tal Y venga Le tengo que meter Ah Devolver No Vale 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 Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Bueno Da igual Si ya lo tengo hecho Vale Pero quiero irme Para abajo No me va a dejar Coger El ticket ese Ni siquiera sé Si se puede coger Ojo No lo tengo muy claro A lo mejor Está puesto ahí Porque simplemente Se llama Lago del ticket No lo sé O la hago ticket Venga Limpiando zona De demonios Esto parece el doom Por cierto Sus 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 necesidades Tendrá El propio Demonio Para pasarse Dios sepa Con dos meses Desarrollando un juego Para que tú Vengas a chafárselo Vamos para acá Vamos para acá No podré Ir para abajo ¿Verdad? No podré por aquí Ir para abajo No Y por aquí Tampoco podré Ir para abajo No Me cago en la puta Me cago en la puta De oros Pasadizo Nube sangrienta Que chungo Nube sangrienta Venga Continuamos nuestro camino Por aquí Y por aquí Desierto de los pecados Ven 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 Venga Ven Vale Este es más fuerte Este aguanta dos Enteros Y ahora por el tiempo Me saldrá Otro U otros dos A lo mejor Por lo que queda No Madre mía Casi me matan Tengo aquí una mosca Ahora mismo rondándome Me está haciendo Me está dando En el brazo Y casi me Casi me matan Por eso No No Tenía que morir Ya Llevaba tiempo Sin morir Morite Reputo Morite Que sepáis que estoy jugando Un juego Que es íntegramente Con el Con el ratón Y lo estoy jugando Con un ratón Que me costó Un euro Diez Inalámbrico Que chusma Vale Venga Podemos seguir por arriba O podemos seguir por aquí Vamos a ver Que hay por aquí Torre estratégica No Por aquí ya Ya lo hice En mi partida Vamos a mirar Que hay por aquí Porque a lo mejor Podría interesarme Que hay aquí Venga Recárgate Vale Ha muerto Esto no ha sido Para nada Difícil Oh Esto es otro Camino Cuba de la verdad No Este estaba sin empezar Es verdad Si Si Has hecho venir Encontrar Mortal Vuelve Puedo mostrar Una visión Visión Un breve destello Wow Que graficazos Ahora respondo Una de estas Tres preguntas ¿Quién fui Cuando morí ¿Quién me mató? ¿Cuándo morí? 1200 años Tras el nacimiento 1252 años Tras el nacimiento De Cristo Bajo el sol poniente Del estío Ok Bueno El A No No Are you mad Volver Pues Por el otro sitio Es Morí Te reputo No Le salto Todo pronto Me jodo Me jodo un montón Fallar en tonterías Que sé que en el momento Digo Es que le estoy haciendo mal Y ha sido un puto despiste Muérete ya Hombre Tengo que tener ojos En muchos sitios a la vez Parece que no Pero tengo que tener ojos En sus rayos En lo que me queda a mi De De Mis rayos Estás haciendo bien Ahora necesito Tiempo Para crear Más contenido Si claro Sácame un DLC No te jode ¿Por qué no te tomas un descanso? Insisto ¿Te gustaría salir del juego? No Me ha movido el No el hijo de puta Me la ha sacado fuera Che Quieto ahí A ver A ver Es Posición de X menor que 0 O sea Tengo que hacer que sea menor que 0 X Y Y Mayor que 0 ¿Vale? Entonces Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando X Venga Vale Ahora sí Ahora quito esto Vamos bajando X A ver Así lo que va a hacer va a ser bajar X Pero luego tenemos que bajar Y No Luego A ver Primero tenemos que bajar X Y luego subir Y Y para subir Y Nos valdría con ponerla aquí y aquí Vale 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 Bajamos X Que tenemos que hacer que sea menor Con que sea menor me vale Ahora es menor Antes era 0 Exactamente Vale Vamos a dejarla así un poco más Vale Ahora Este Así Este va aquí Y este No No Así Vale Aquí quieto Ahora Si se cambia Así Si Tengo que hacer que sea Mayor que 0 O sea Ahora Y ahora Simplemente Muevo esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y las dos condiciones son verdaderas Ala Y ahora ya le puedo dar a no Y fuerza A que me No ves No tiene preparado el juego Cito más tiempo No estás preparado Oh El jefe final Tan solo déjame Programar más niveles Un errorcito de nada Me ha dejado sin Sin nada aquí Pues ya está Tengo que seguir las marquitas estas Más contenido Build Crear contenido Espero que sea Bueno Duda Va a funcionar Son unos pensamientos Como programador Crear más ponis Ala Los ponis Son monos Esperanza ¿Qué? ¿Qué era esa función? Me cuesta mucho leer esto Este tipo de letra Necesito Necesita ser más entrañable Contenidos más amigables ¿Quieres un amigo? Demasiado oscuridad ahora En los créditos Vamos a hackearte Eh, 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 eh A ver Devolver data Tengo que hacer Que data sea mayor Que 99 ¿Vale? Para ello No es difícil Estoy viendo Que no es nada difícil Ah, sí No No Gilipollas Parece simpecil Ah, sí, sí Llega por aquí No Si llega por aquí Baja Pasa para acá Hace S data Más 25 Vuelve otra vez aquí Sí, sí, está bien Sí, está bien Estaba yo Tonto Tonto del culo Oh, oh Qué tontería Es verdad, claro No puede hacer eso No puede hacer eso No puede hacer eso Pero lo que sí que puede hacer Es Llegar Hacia Viene para acá Pasa para acá Llega así Vuelve a Es que no hay Hacia la izquierda ¿Cómo coño Hice esto? Hostia Me está crujiendo El cerebro Ahora mismo Lo que no sé Es por qué Me la pone a cero Ya sé Ya sé por qué Me la pone a cero Ya sé por qué Me la pone a cero Ahora Tengo que hacerlo Ahora sí, coño Ahora sí ha entrado Vale Otra vez Y ya está Haciendo Vale Ya tengo que Sacarla del loop Así me vale No 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 Mierda ¿Qué he hecho? Esto es aquí Pedazo de imbécil Uf Pues me va a librar Por los pelos Por los pelos Pues por qué He sabido reaccionar En el momento Para abajo Necesito más tiempo Pánico Necesito más tiempo Velocidad de build Por 10 Velocidad de creación Por 10 Más entrañable Mejores gráficos Más alegre Generar nueva mascota Hola Nueva mascota Más despacio La barra de carga No cargando Che Debo ver Data 0 Data 0 Data 0 Vale Aquí quieto Tengo que hacer Que C data Sea mayor que 99 Para eso Tengo que ampliar esto Para ampliar esto Tengo que acceder A que B data Sea mayor que 99 Y para hacer Que data Sea mayor que 99 Tengo que hacer Esto ¿Y para qué me vale A mí? Espérate Espérate Ah vale 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 A ver Primero tengo que hacer Que a data Sea mayor que 99 ¿Vale? Se toca pasar por aquí Para pasar por aquí Me valdría Con hacer así Capullo Así no va a estar bien Así a priori Estaría bien Llega por aquí así Pasa para acá Vale 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 Ya sé No pasa nada No te preocupes Vale Ahora si se corta esto Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Así hago que A data Vaya creciendo Aunque disminuya B data No pasa nada Ya lo subiré B data Independientemente del resto Vale Ya Ya puedo acceder a esta parte Vale Para acceder a esa parte Podría pasar directamente De aquí A aquí A ver Así Así No Esto lo quitaré Esto va aquí Vale Llega por acá Baja para acá Bueno llega Se transporta aquí Baja para acá Hace así Vale 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 Y por qué no Por qué no Ha pasado para allá No sé por qué no ha pasado Vale Ya está aquí Ya está aquí Ahora tengo que Hacer que desde aquí Desde donde está Esto va a ir para abajo Esto se va a quedar aquí Y esto No 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 A ver A ver A ver A ver Céntrate Terreno Así sí Ahora sí Ahora sí El orden es importante Vale 25 50 Seguimos Para poder completar esto de aquí Tiene que ser mayor de 100 Recordemos Ya puede acceder Vale Pues ahora simplemente es Desde aquí Simplemente es Que entre el loop Aquí Todo el rato 25 50 75 Y 100 Vale Y ahora De aquí Pasaría Aquí Y ya está Terminado Carga el juego Aún no está listo No mires Se está volviendo muy corrupto el juego Ahora mismo Sí, sí Sé que llevamos 35 minutos Pero es que tenemos que terminar Lo dije Que era un capítulo por archivo necesario Vale Por ahí ya no puedo pasar más Esto es por buscar un aguja en un pajar ahora Acantilado del juicio Pasadizo Nieblo sangriento o algo así Esto es un cactus Venga Torre oscura Aquí era Ah, pues mira Lo encontré fácil hoy Ayer estuve como 10 minutos dando vueltas De hecho Este ya queda nada Lo conseguiste El final del Modo aventura El boss Final Queda tener una mejor preparación Para esto Pero ya estás aquí Así que ya no Me importa Hacer Esto Tan, 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 tan El jefe final Soy yo Por supuesto Si pierdes Tu alma Es mía Carita sonriente Lo logré Toma Este portal Hacia el Archivo esencial Vamos al archivo esencial ¡Cobarde! Se está ejecutando Belzebub Bueno Belzebub Punto exe Esto me costó bastante También Hasta que le pillé el tranquillo De como era No, no lo he visto Mierda No me acuerdo No me acordaba De eso Vale Vale Tengo que estar Controlando Las estalactitas Dándoles En 3 puntos Que tiene Y esquivando Sus golpes Venga Esto ya está hecho No Es que hijo de puta Me la ha puesto Me ha puesto Además es que Las estalactitas No puedo darles O sea Solo puedo darles Cuando están oscuras No puedo darles Cuando me quiera Cuando salen de la boca No puedo darles No Uy Ahora no me ha pillado Hijo de puta Ahora no Eh No Joder Es que se me gasta El rayo Recárgate Vale Venga Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos mejor que antes No Uf Uf Me he ido al pelo Venga Está muerto ya Nos acabamos de cargar A Belzebub La verdad es que hubiera sido guay Que le llamasen Belzebub Pero bueno Borrar archivo esencial Bien jugado Eres un verdadero Guerrero Bueno este No este Es Hopel Vamos a destruir Este archivo Pues vamos No me deja No Está yendo por el camino equivocado No puedes Ver que destruir estos archivos Ahora que no puedas jugar A Pony Island Pero destruir este archivo Es la única forma De avanzar En la trama Bien De que me hablo Prepárate Corre ahora Borrando Necio Necio Se ha bloqueado Está echando Está echando esto Va a reventar 40 minutazos llevamos Chicos 40 minutazos Ay Y ya está Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Like y favoritos Si ha sido así Este es el segundo capítulo De Pony Island El Pony Kawaii El Pony Tristy Kawaii a la vez Y poco más que contaros O sea ya lo estáis viendo El juego avanza Queda un archivo esencial Así que Lord Bostezos Pues ya está chicos Vamos a dejarlo aquí De verdad Espero que os haya gustado Like y favoritos Si ha sido así Dislike si no Y nos vemos en próximos vídeos Un saludete Y hasta la próxima Bye bye